Hola, yo soy Andrea Vera y yo soy Aranza. Ahorita vamos a ver una clase especial de Soma en Cali de La Casar. Gracias. Para informarles a todos ustedes, tenemos estos tres equipos y estas son las puntuaciones hasta el día de hoy. El equipo de Polifacéticas van ganando en el primer lugar, el equipo de Divas y Fabulosas están en el segundo puesto y el equipo de Estupendamente Invencibles están con los 15 puntos. Hoy todo puede cambiar si ellas ponen de su parte y están bien motivadas con cada una de las actividades que nosotros estamos colocándoles el día de hoy. Gracias por ver el video.